Y ante el dramático aumento de los casos de violencia contra los niños, hay senadores que insisten en fortalecer las penas de cárcel. Incluso contemplan la cadena perpetua. En Colombia, durante el 2016, 681 menores de edad fueron asesinados. Y en la actualidad, cada día se conocen 48 casos de violencia sexual contra ellos. ¿Qué hacer para frenar este flagelo? Es que vemos que cada vez que le aplican unos 60 años, empiezan a reducir penas por beneficios. Eso hay que quitarlo a estos violadores, que son unos bandidos que son reincidentes. Tenemos que profundizar en el respeto por la niñez, tener unas concepciones muy claras, intelectual y mentalmente, sobre esos particulares. Yo soy partidario del endurecimiento de penas. Se debe haber cadena perpetua para los violadores y endurecer las penas para quienes maltraten a los niños. Otros van a la creación de centros especiales para atender estas patologías. Mi criterio sería dejarlos en unos establecimientos especiales donde nunca más tengan acceso socialmente a menores que pueden ser víctimas de este tipo de victimarios. Es urgente que la justicia funcione, se aplique y desde el Congreso de la República empezaremos a hacer el seguimiento de esos casos. Que exista la castración química, porque no podemos permitir tantos abusos y de esta manera será ejemplarizante para todo el país. Además del perfeccionamiento de la política criminal frente a este tema. Es una política integral que debe comenzar por bienestar familiar, debe seguir con una gran actividad policiva, respuestas inmediatas y con mucha educación. Esto es una cruzada efectiva de poner una política pública, pero además una cruzada de todos los colombianos de protección a la niñez. La mayoría de hechos delictivos se presentan entre niños de 10 y 14 años, donde las autoridades hacen especial llamado de atención a sus padres para que no los descuiden.